¿Qué es una fístula carótida cavernosa? Una fístula carótido cavernosa es un trastorno vascular en la región sinusal cavernosa del cráneo. La diferencia en la presión arterial entre las arterias y las venas detrás del ojo conduce a una acumulación de sangre en el ojo de una persona. Si se detecta a tiempo, la afección se puede tratar fácilmente con un procedimiento endoscópico, pero si no se trata, puede conducir a la ceguera. Las causas de la enfermedad varían desde eventos traumáticos hasta anomalías anatómicas naturales en la fisiología de algunas personas. Los síntomas de la afección se manifiestan en y alrededor del ojo al que se conectan las arterias y los vasos sanguíneos afectados. Un paciente que padece la afección puede experimentar sensibilidad y enrojecimiento alrededor del ojo, así como enrojecimiento y protuberancia en el ojo. La pérdida gradual de la vista en un ojo, así como un zumbido dentro del cráneo también pueden indicar que un paciente sufre de una fístula carótida cavernosa. En las primeras etapas, los médicos pueden diagnosticar erróneamente una fístula carótido cavernosa. Los síntomas de la afección pueden ser similares a la enfermedad ocular tiroidea o conjuntivitis. La realización de una imagen de resonancia magnética o una tomografía computarizada de angiografía por T.C. en un paciente puede ayudar a detectar la condición en forma temprana, lo que aumenta la posibilidad de un diagnóstico correcto y, como resultado, no se producen efectos a largo plazo. El tratamiento de una fístula carótido cavernosa es más exitoso cuando la afección se diagnostica y trata a tiempo. El ojo de un paciente podría sufrir un daño irreversible si la afección no se trata con la suficiente antelación, lo que podría provocar ceguera en el ojo afectado. Los tratamientos endoscópicos pueden ayudar a revertir el daño a las arterias o modificar su fisiología, corrigiendo la condición antes de que se produzca un daño permanente en el tejido del ojo. La condición puede desarrollarse después de que un paciente sufra un evento traumático repentino. Los episodios violentos, como un accidente automovilístico o un ataque físico al paciente, pueden causar daños al sistema vascular. Sufrir una ruptura repentina de un aneurisma de la arteria también puede dañar las arterias y llevar al desarrollo de una fístula carótido cavernosa. Los procedimientos neuroquirúrgicos o neuroradiológicos, también pueden causar daño a las arterias lo que hace que la afección se desarrolle en un paciente. Un paciente puede no sufrir un evento traumático y desarrollar una fístula carótida cavernosa. Algunas personas nacen con una configuración de sistema vascular que conduce a la acumulación de sangre en el ojo. Otras personas pueden desarrollar la condición más adelante en la vida a medida que se desarrollan pasajes adicionales entre las arterias y los vasos sanguíneos del ojo, lo que aumenta el flujo de sangre al ojo.